Hola Javier, ya tengo preparados los tres choques de RF que me has encargado Aquí vemos el detalle de la caja estanca, el conector SO239, los cáncamos de sujeción Y este choque que lo tengo abierto para que veas el interior Vamos a hacer ahora unas pruebas, tengo la emisora conectada al medidor de ROE Y a continuación uno de los choques cargado a la salida con una resistencia pura de 50 ohmios Vamos a ir pasando por las distintas bandas, a ver que tal han quedado Estamos en 160 metros, pulso PTT, 102 de ROE y vamos a ir subiendo En 80 metros, 102, en 40 metros, 102, en 10 MHz, 104, en la banda de 20 metros, 104, en 18 MHz, 105 En 15 metros, 109, en la banda de 12 metros, 111, en la banda de 10 metros, 113, y por último Bueno, pues aquí los tienes, funcionando perfectamente, espero que te vaya bien en las instalaciones Y cuando quieras puedes pasar a recoger los 73 Parece 4 Luego hay alternativas que voy a charlar, des Sultan, ya